Estamos con Cristina Grosso para que nos comente un poquito de este tan lindo emprendimiento que se ha llevado aquí en Junín 74. Bueno, Cristina, contame de este outlet aquí en este lugar. Bueno, un outlet que se llama Las Perezosas. El nombre es alegórico a las que estamos aquí adentro de este outlet porque ninguna somos perezosas, somos mujeres casi todas de mucho empuje. Bueno, entonces fue así una idea que les tiré a algunos comerciantes. La realidad que tenté a 20 más o menos y fueron 9 los que realmente se adhirieron a esta propuesta mía de hacer un espacio por 10 días para sacar todo lo que hay por ahí atrasado en los locales. Que cada uno tiene un depósito de mercadería anterior, del año, de la temporada anterior o discontinuo. Nos pasa todos los días que, por ejemplo, tenemos un jean a la venta y que el cliente viene y te dice dame de este un 38 y te queda únicamente un 32. Entonces, ¿qué es mercadería? Que está ahí trancada y que realmente no la podés vender rápido y que necesita su evolución para poder eso convertirlo en otra mercadería. Igual que en la zapatería. Por ahí tenés de la tarea de 7, 8 pares, te quedó un par y eso te está estorbando en el local o en el depósito porque tenés un 34 y te están pidiendo un 39. Bueno, para esa gente hemos organizado este espacio que es el outlet de primeras marcas porque es toda ropa nueva de primera marca que tiene muy buen precio. Eso es importante, Clara, que es ropa nueva y de marca. De marca, que está con su etiqueta y que, bueno, tiene muy buen precio. Les voy a contar un poco quiénes son los que están integrando este espacio. Por ejemplo, acá tenemos a Mimo y ustedes podrán ver, por ejemplo, tenemos acá en Mimo un conjuntito de bebé en 90 pesos, que es un regalo. Esta remera de 59 pesos. También hay cosas de decoración o cosas que han quedado de los locales de las vidrieras que realmente la gente la aprovecha para adornos, para decoración o otros comerciantes que vienen y nos compran, por ejemplo, los maniquíes, los bustos y demás para sus vidrieras. Por ejemplo, acá tenemos un maniquí que tiene una remera y sale 150 pesos el maniquí. Y a lo mejor hay en los barrios negocios que están comenzando, que vienen y se compran sus adornos. Por ejemplo, estos adornos salen 99 pesos, 100 pesos. Todo para adornar el comercio. Sí. Acá tenemos botas de goma que son de 47 Street, que también está, bueno, entonces nombramos a Mimo, 47 Street, que está también en este outlet y que tiene calzado, por ejemplo, alpargatitas de 50 pesos, botas de goma de 100 pesos, bolsitos de 47 Street de 100 pesos. Re accesible todo, Cristina. Re accesible. Cosas de decoración, por ejemplo, todo esto que es hermosísimo, esas bolsitas con frutas y demás, 100 pesos. Acá tenemos... Perdón. Sí. Algunos accesorios para bebé. Acolchado. Acolchados. Por ejemplo, ese conjunto acolchado y chichonera, 390 pesos. Estos calzados también son de 47 Street, que igual que este perchero. Mirá vos, 199. A ver, Cari, enfocame acá, Cari. 190. Mirá lo que es. Un borsego precioso que son los que se usan en este momento para las chicas. 199 pesos. Y es de marca, 47 Street. Mirá, 47 Street. Bueno, vemos acá en estos percheros que tenemos toda la ropa de 47 Street. Y tenemos de este lado a Valentino, que es ropa de hombre. De hombre. Acá tenemos Valentino y la parte de herencia argentina de Anacleta. Tenemos un jean de herencia argentina, 399 pesos. Un pantalón de vestir a 199. 99, camisas manga corta de 99 pesos y remeras de 99 pesos. Estamos hablando de camisas Cushini. Cushini o alguna camisa también de herencia argentina. Tenemos mallas de baño para hombre a 99 pesos. Bermudas de lino y de gabardina a 249 pesos. Y tenemos cintos de cuero. Todo es de primera calidad. Todo ese stock de cintos de cuero a 99 pesos. Bueno, aquí tenemos una casa de ropa de señora, talles especiales. Que nos ha quedado casi nada. Entre el sábado y el domingo fue, por ejemplo, esta blusa. Talle especial. Qué bonita. De Inesita a 100 pesos. Que es una boutique que está en la avenida Mitre. Por ejemplo, esta blusa a 100 pesos. Tenemos una camperita de cuero ecológico a 300 pesos. Después, si querés, te sigo presentando a todo el resto de los chicos expositores. Acá en este sector está Zapatería Colegiales. Los zapatos son todo de cuero. No tenemos en este momento aquí a la venta zapatos que no sean de cuero. De excelente calidad. Por ejemplo, este zapato que es hermoso. De los colores que se usan ahora. Todo de cuero. A 290 pesos. Tenemos panchitas que son... Están de última. Mira qué lindo. Ya las panchitas que... 390 pesos. Y tienen un excelente stock de zapatos de fiesta. Y también es por... Por ejemplo, tenés ahí unas hojotitas de 190 pesos. Y si llevas dos pares, salen 300 pesos los dos pares. Realmente es de muy buena calidad. Los zapatos, que en su local también está en la calle Junín. Son vecinos. Somos vecinos, sí. Como verán, tiene excelentes calzados y en muy buen precio. 290, 390. Tiene muchos zapatos de fiesta. Que son todos los pares sueltos que ha quedado, por ejemplo, de marras. Ahí ustedes verán que hay zapatos con tachas, zapatos con tacos muy altos. Estiletos. A 299, 399 y 499. También tienen unas panchas muy lindas, que son de marras. A 499. Qué bonito. Y de este lado tenemos a otra casa de Jessy, que también está en la avenida Mitre. Por ejemplo, esta blusa de señora, talla especial, a 150 pesos. Y este es el cachero que ha quedado de Jessy, porque las señoras se lo han llevado a todos. O sea que esto comenzó el viernes, ¿cierto Cristina? Sí. O sea, este sería cuarto día más o menos. El domingo estuvimos de 6 a 9 de la noche. Y este domingo próximo también vamos a estar de 6 a 9. ¿Cuándo finaliza esto, Cristina? El lunes próximo. Perfecto. Este perchero es de Anacleta, a 99 pesos. Ustedes miren, este vestido, este vestidito para una jovencita, 99 pesos. Esta camisita de encaje, 99 pesos. Algunas musculositas, remeras musculosas, 99 pesos. Realmente es como para venir y llevarse todo. Tenemos vestidos de fiesta y vestidos largos de 190 pesos. A ver, Cristina, muéstrame. Sale 399 pesos. Este vestido de raso sale 399 pesos. Acá tenemos un vestido. Mirá este vestido, que es muy lindo, sale 599 pesos. Acá tenemos otro vestidito. Por ejemplo, este también es de fiesta, 499 pesos. Bueno, y acá tenemos a Dios te salve, de Analia Jordano. Que también tiene un perchero con ropa de fiesta, remeras. Analia, acá con un stand que tiene levis y suites. Perfecto. Voy a visitar las prendas de Analia, remeritas. Remeritas de levis, por ejemplo, a 200 pesos. Que están a mucho más precio al público en este momento. Y es levis, levis. Levis, sí, por supuesto. Todo, cositas de fiesta. Que pueden encontrarlas a mitad de precio prácticamente. Seguro. De lo que... Bueno, y acá tenemos los jeans, que son de Anacleta. Que hay de... Mostrame ese negro, a ver. Mostrame ese negro, Cristina. Este jean de Kosiuko, engomado, a 399 pesos. Mirá lo que es esto. Qué bonito. 399. 399 pesos. Tenemos viga, Kosiuko, sólido, algún guanama que ha quedado. Todos entre 299 y 399 pesos. Perfecto. Bueno, estamos hasta el lunes 10. Lunes inclusive. Lunes 10 inclusive. El domingo de 18 horas a 23 horas. Así que los esperamos. Y que vengan porque, bueno, si en 4 días se han llevado, digo, el 30%, 40% en lo que resta. Hoy nos han llamado algunos comerciantes con intenciones de agregarse a este outlet y les hemos dicho que sí, no hay ningún problema. Así que pienso que mañana y pasado entrará algún otro. Somos 9, pero bueno, es bastante la oferta que tenemos como para todos los gustos. Bueno, ¿puede ser que se extienda un poquito más o no? No creo que nos dé el stock de mercadería. Estamos, no creo. Los mismos, las mismas chicas que están en los stands nos dicen, che, nos vamos a quedar unos días más, está bueno, quedémonos unos días más. Pero no sé si nos va a dar el stock de mercadería. Claro. Porque todos los días se va un montón de mercadería. Entonces no tampoco queremos pasar vergüenza con los percheros vacíos. Exacto, exacto. Pero vamos a tratar de que los últimos días, viernes, sábado, domingo y lunes sean los más intensos de este aula. De lo que resta. Bueno, entonces, que venga la gente. Hasta el próximo lunes 10, inclusive aquí pueden ver toda la variedad en zapato, en ropa. Y aprovecha, aprovecha porque aquí realmente es ropa de marca y totalmente barato, Cristina. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Y al comerciante que quiera unirse a nosotros todavía está a tiempo, le quedan 6 días. Perfecto. Junín, 74. Junín, 74. Ahí está. Gracias. Entre Valcarce y Belgrano. Cristina, gracias. No, gracias a ustedes.